Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición verano. La última por cierto de este verano 2024 porque el próximo lunes día 9 de septiembre Distrito Televisión abre, inaugura su nueva temporada de televisión. Aquí estará como es habitual Jesús Ángel Rojo pero hoy es viernes y para no perder la costumbre de este verano haciago tenemos sabrosas noticias que compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar diciéndoles que la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez está en el limbo. Les vamos a contar todos los apoyos que el individuo tiene en estos momentos en la cuerda floja. Los varones del PP se desmarcan de la presidenta de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y dicen que sí, que sí se van a reunir uno por uno con el presidente. Por otra parte el Constitucional ya va a poner fecha de cuando se decidirá sobre la amnistía y antepone al Supremo. Junts va a tumbar los presupuestos, eso sí, ojo, porque Junts no quiere a Pedro Sánchez muerto ni muchísimo menos. Lo que quiere es tenerlo en coma. ¿Por qué? Se lo contamos. Acteoir denuncia ante la Comisión Europea la presidencia de Escribá como presidente del Banco de España. Con esta noticia y en relación a Escribá, que noticias desde luego no faltan sobre este individuo que estoy segura que va a dar mucho que hablar esta nueva temporada política y de televisión, les contamos que tiene un chaletazo en Torrelodones, una localidad de Madrid, que vale uno con dos millones de euros. No, no lo declara, pero sin embargo parece ser que es la sede de sus cosas para pagar menos impuestos. Aquí el que no corre vuela, por cierto, que María Jesús Montero ya es oficialmente el escudo del hermano de Pedro Sánchez. Caso Ábalos está la cosa que trina, amigos. Yo creo que el exministro está tan en la cuerda floja como los apoyos del presidente del gobierno en el Congreso. Y claro, si hablamos de Ábalos, ¿cómo no vamos a hablar de la Jessy? Por Dios. Sí, sí, la amiguita de Ábalos que le recuerdo, por si no han visto El Mundo al Rojo en los últimos días, que es una amiga de Ábalos que gracias a ser amiga de Ábalos pues tuvo un puesto en una institución pública, es decir, que cobró del dinero de todos durante un año y medio, que el gobierno no nos dice cuánto ha cobrado, pero fíjense, lo que sí sabemos es que la Jessy le reclama a Ábalos 32.700 euros. ¿Por qué? Por aproximadamente, grosso modo, unos 30 viajes a los que acompañó al señor Ábalos. La pregunta es, ¿esta pasta por llevar una señora al lado lo pagaba Ábalos o también lo pagábamos nosotros? Es una pregunta, no tengo ni la más remota idea. Todos los expresidentes de España, todos quieren denunciar, han denunciado a Maduro por terrorismo de Estado. Todos menos quién, efectivamente, Zapatero, el mismo que asume el papel clave de lobista pro-chino. Estas noticias y, por supuesto, como siempre, el último tramo del programa dedicado a Venezuela, con toda la información que ustedes necesitan conocer y nosotros queremos ofrecerles una noche, como ven, más al rojo que nunca. Y es que la temperatura no ha descendido ni un grado en todo este mes de agosto. Es un gusto recibir hoy a nuestros invitados. ¿Cómo están ustedes, señores? Muy buenas noches, María José. ¿Cómo ha ido el verano? El verano fenomenal. Siempre sienta muy bien hacer un cierto parón. No mucho, porque no deja mucho tiempo este presidente para que uno pare, pero bueno. Juan de Dios, pues me alegra muchísimo. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, María José. Qué gusto saludarte. Gracias. ¿Cómo ha ido el verano? Ha ido muy bien. No únicamente la carretera, mucho Lamborghini he visto y he tenido problemas para acceder tranquilamente. Por lo demás, todo bien. Bueno, se me olvidaba decir, gracias por recordarlo, que Lamborghini quiere denunciar también a Pedro Sánchez. La verdad es que no va a ganar para denunciar. Sí, sí, es una de las noticias que también traíamos para hoy. No podemos contarles en el sumario del programa el grueso de la información porque tardaríamos muchísimo tiempo, pero efectivamente Lamborghini también quiere denunciar porque no sé por qué la ha tomado con los Lamborghini. Ya ves, como si los españoles fuéramos el Lamborghini por rela general. Alguno dice que se ha equivocado de marca, que se quería referir a la que usa la pareja de Ayuso. Y alguien se lo escribió mal. Se ha equivocado de Maserati por Lamborghini. O sea, que son tan torpes que no sabe ni lo que le escriben incluso, en algunos casos. Bueno, en la gran mayoría de los casos. La verdad es que es un grado de torpeza extraordinaria. Comentábamos a lo largo de estos días, señores, que Pedro Sánchez se enfrenta a un curso político cuando menos curioso, muy complicado. El tipo abrió el curso político diciendo que iba a perpetuarse en el poder hasta cumplir la legislatura. Supongo que él pensará que muchísimo más. Además dijo que iba a subir los impuestos. Lo segundo seguramente sí, pero cada vez lo tiene más complicado en esta legislatura. Que lo mismo se le atraviesa al trilero de la Moncloa. La mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en el limbo. Todos los apoyos que están en la cuerda floja. Mientras Pedro Sánchez cambia su núcleo duro para sentirse protegido en Moncloa. Su debilidad comienza a ser más que patentes, señores, en el Congreso de los Diputados. Si en su investidura como presidente del gobierno logró cosechar un total de 179 votos, recuerdan, tres más de los necesarios para la mayoría absoluta. En estos momentos al menos 13 de estos votos se encuentran en la cuerda floja. En unos casos por promesas incumplidas, en otros por falta de alicientes y en el último por tener una traición personal que aún no está claro los efectos que pueda tener. Con todo es evidente que el Ejecutivo ya no tiene garantizada la mayoría que le permitiría seguir adelante con su plan de gobierno y aprobar los presupuestos generales del Estado, hoy más cerca de volver a prorrogarse que de salir adelante. De ser así, sería la cuarta vez en seis años que Sánchez no consigue o directamente renuncia a aprobar sus cuentas. Bueno, lo que pasa es que luego en una moción de censura yo creo que cerrarían filas y prietas todas las fuerzas apoyando al dictador electoral que tenemos. Porque lamentablemente no hay manera ahora mismo parlamentariamente de poderlo sacar del poder. Una cosa que pierde alguna votación concreta, que no pueda aprobar mejor los presupuestos, pero el tema está en que una moción de censura es inviable porque todos se pondrían detrás de él, porque todos van en el mismo barco. Yo creo que siempre lo van a apoyar porque tanto la banda terrorista ETA, que tiene tantos representantes dentro de H. Bildu, como los delincuentes de Junts y de Esquerra que han generado o generaron un golpe de Estado robando, dedicando dinero público a dar el golpe de Estado en lugar de a la educación pública y a la sanidad pública. O sea, todos estos delincuentes y asesinos que están apoyando hoy al Partido Socialista Obrero Español, a Pedro Sánchez, yo creo que ninguno de ellos se les pasa por la cabeza que puedan conseguir tantas bicocas y tantos beneficios como teniendo al socialismo en el gobierno. Desgraciadamente creo que una moción de censura, que ha habido dos, es distinto perderla por pocos votos, como desgraciadamente el Partido Popular siempre hace muletilla del Partido Socialista. Y hay que recordar que el Partido Popular se abstuvo en las dos últimas mociones de censura a Pedro Sánchez, lo cual para mí es inexplicable. Comentábamos también que Junts está dispuesto a tumbar los presupuestos, pero no quiere a Sánchez. El Partido Popular lo quiere en el estado de coma, ¿no? Tenerlo cogido por donde sea, ¿no? Hombre, en una negociación siempre tienes que intentar buscar estar en la parte más fuerte. Y la parte más fuerte, precisamente en este caso, es la capacidad de hacerle daño. Y la capacidad de no saber nunca si lo tienes a tu lado o no lo tienes a tu lado. Eso es lo que practican sus socios, que vuelvo a repetir, la banda terrorista ETA tiene muchos candidatos hoy en día, incluso siendo representantes institucionales a través de H. Bildu, es un hecho. El mismo Tegui, el presidente de H. Bildu, estuvo detenido por pertenecer a esta banda asesina de ETA, pero apoya al Partido Socialista. Esta gente, evidentemente, siempre va a intentar buscar una posición de fuerza para negociar. Y sabe que eso lo puede hacer perfectamente con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Desgraciadamente, porque la ética, la honradez, pues no es la nota característica del socialismo, ¿no? Contábamos precisamente, Juan de Dios, estos días que Otegui ya está cobrándose la factura naturalmente a Sánchez y ya propone un concierto vasco y, naturalmente, habla de País Vasco y de Navarra, ¿no? Claro, pues sí, el Partido Socialista ya se lo ha concedido a los separatistas, a los excesionistas, a los delincuentes de Esquerra Republicana y de Junts, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Los vascos ya tienen el concierto vasco, o sea, en realidad lo que pretenden es la unión política de Navarra con el resto de las provincias vascas. Con el mito de Euskadi, que es el mito incluso de las provincias francesas vascas, que traían un poco la Francia centralista que nunca lo va a permitir. Pero con todos los apoyos, pasándole factura, ¿cómo va a gobernar este hombre? Es una pregunta llena de ingenuidad. Bueno, es que yo creo que no gobierna, yo creo que se mantiene el poder, ¿no? Es que no gobierna. Si uno lo piensa, dice, ¿qué ha hecho en cuanto a la calidad de la enseñanza pública? Cero. ¿Qué ha hecho en cuanto a la sanidad pública? Si vemos, hoy en día la sanidad privada está desbordada porque la sanidad pública está tan desbordada que se ha derivado a los seguros privados. De tal manera que si una persona que está en algún seguro privado de sanidad pide una consulta, normalmente viene a tener un retraso de seis meses o nueve meses, cosa que antes no pasaba. Claro, porque la seguridad social está colapsada. Y entonces todo ese colapso de españoles que dicen, oiga, yo tengo un problema y quiero ir a la enseñanza pública y se encuentran que le daban cita para dentro de un año y dicen, bueno, pues pago 30 euros al mes, me voy a una sociedad privada y tendré, oye, pues en una o dos semanas cita. Pero ahora viene Mónica García a meter la pata. Seis y nueve meses en la enseñanza privada. Pero, ojo, en la enseñanza privada te dicen, si es una consulta privada, tiene... Es decir, este señor, este señor que está apoyado por terroristas y por delincuentes, por ladrones, o gente que, bueno, que se ha autoamnistiado el delito, ha conseguido que la educación pública vaya para abajo, que la enseñanza pública vaya para abajo, que los impuestos suban, los impuestos que es de cualquier trabajador español. Y más que van a subir. Es decir, este hombre gobierna, este hombre no gobierna. Este hombre lo que hace es despedazar España y repartirlo entre asesinos y delincuentes y ladrones. Y bueno, y Ábalos, que tiene, no sé, pues una mujer de compañía, la que paga 1.500 euros, cuando hay una mujer de compañía... No me hagas spoiler, no me hagas spoiler, que traemos un espacio dedicado a Ábalos. Vamos con el cupo catalán, hablando de desmembramiento de España. Vamos con ese asunto que es una china en el zapato de Sánchez y una pedrada en medio de la cabeza a todos los españoles que se levantan a las 6 de la mañana para ir a trabajar y que esta panda de golfos pretenden que les suban, a todas nos suban, los impuestos para pagarles la fiesta. Sánchez ofrece 800 millones para apaciguar al resto de autonomías frente a los 13.200 extra. ¿Qué se quedará a Cataluña? La promesa de Pedro Sánchez para compensar al resto de autonomías por el cupo catalán queda lejos de la inyección que el nuevo modelo supondrá para Cataluña. En concreto será entre 8 y 15 veces menos, según se desprende de las estimaciones de impacto económico del nuevo modelo de financiación para la comunidad autónoma catalana. El presidente, recuerdan, arrancó el pasado miércoles el curso político con el compromiso de elevar el conjunto de la financiación autonómica. Lo hizo comprometiéndose, comprometiéndose él, imagínense, a duplicar el denominado Fondo de Compensación Interterritorial cuya dotación fue en 2023 de 432 millones de euros según los datos de ejecución del Ministerio de Hacienda. Una cuantía idéntica a la registrada en 2021 y algo inferior a los 324 millones de euros en 2023. Es una burla al resto de los españoles, consideran desde el Partido Popular, suena a cachondeo, ha dicho Juan Bravo. Es una limosna comparada con lo que le quiere dar a Cataluña, es un insulto auténtico. Y además toda esta fiesta autonómica nos va a salir a tiras al resto de los españoles por los impuestos. Porque ¿quién va a pagar esta especie de fiesta de fin de curso en que todos estén contentos? Pues va a ser a costa de la sangre y sudor de todos los españoles. Porque está hablando que quiere cobrárselo a los ricos y es mentira, el rico no va a estar en España, el rico se va a ir fuera de España. O sea, van a ser las clases medias otra vez y los profesionales los que vamos a pagar este banquete autonómico para contentar los caprichos del señor Sánchez. Un auténtico desastre. El estado de las autonomías es el estado de bienestar de los políticos. O sea, y dejémonos ya de tonterías. Cualquier persona que en vacaciones, yo conozco por ejemplo un caso, pero conozco muchos. Vamos, este verano un caso, conozco muchos. Una persona que está en la comunidad valenciana haya dado a luz, porque estaba de vacaciones, haya dado a luz mellizos, siete mesinos. Uno de ellos con problemas que tiene que estar en la incubadora. Cuando pide que se trasladen esas personas a La Paz, la Comunidad Autónoma de Valencia dice que no se hace cargo del traslado. La Comunidad de Madrid dice, yo tampoco, la señora Ayuso, Partido Popular y Comunidad Valenciana, Partido Popular. Yo tampoco me hago cargo porque, oiga, está usted en la Comunidad Valenciana. Y digo yo, ¿yo a quién pago los impuestos? Yo pago al gobierno de España. A mí el lío que se han montado de autonomías entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse puestos, direcciones generales, y que está suponiendo realmente esquilmar al trabajador español y encima reducir la calidad de los servicios públicos que se estaban dando, me parece indignante. Partido Popular, Partido Socialista, me parece indignante. Hemos creado un estado de las autonomías que es para el beneficio de los políticos y en perjuicio de la españolita a pie. Piense como piense. Seguiremos abundando en el cupo catalán en la que hay organizada a cuenta de esta ideita, pero hablábamos de la fragmentación de España, hablábamos de, en fin, el trabajo extraordinario de un presidente del gobierno que solo ha conseguido aprobar dos leyes, una de ellas la de la amnistía. Todo esto en toda una legislatura. O sea, que imagínense con la vidorra que lleva el tipo y lo poquísimo que trabaja cualquiera de nosotros nos habrían puesto ya en la calle. La segunda ley que ha aprobado esta legislatura, ya saben que nunca la recuerdo, es una ley menor, pero la de la amnistía, ojo, continuamos con la ruptura, la fragmentación de España. Y sobre la amnistía quiero que hablemos seguidamente. El Constitucional se pronuncia sobre cuándo decidirá sobre la amnistía y antepone al Supremo. Todo sobre la amnistía lo sabe Carlos Cuesta. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo sabe Sánchez. Bueno, pero tú también tienes muy buena información. En esta situación llevábamos un tiempo apartados de la actualidad política de la amnistía porque las noticias suceden una tras otra cada vez más dramática. Cada una supera la anterior, pero retomamos el curso y nos encontramos de bruces nuevamente frente a la amnistía, Carlos. Bueno, sobre todo que es todo consecuencia de lo mismo. El pecado original de este mandato, del anterior, es un pacto entre un partido socialista, probetarras, separatistas, golpistas y comunistas. Y en la parte separatista, golpistas, totalmente conectados con el resto, con comunistas y con probetarras, pues aparece un pago. Y la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez está bajo pago. Y ese pago es que se tiene que hacer la eliminación del delito de sedición, ya se ha hecho, el indulto ya se ha hecho, la rebaja del delito de malversación. Porque siempre que había un golpe separatista, un movimiento separatista, casualmente había robo de caudales públicos. Y luego después, evidentemente, vino la amnistía. Y ahora viene de lo que estabais hablando, claro, efectivamente. Además de esa amnistía, a los delincuentes resulta que no solamente hay ya no que perdonarlos, sino que poco menos que les vamos a tener que pedir perdón nosotros porque es que osamos aplicar el Código Penal y defender un Estado de Derecho. Pero es que además ahora hay que pagarles. Hay que pagarles para que rehagan su golpe separatista. Y en estas estamos. El Constitucional tiene una papeleta en esto singular. Vamos a ver, evidentemente la figura de Cándido Conde Pompido ha sido puesta. Y esto es frase suya, se la dijo al círculo de máxima confianza suya. Él dijo, a mí se me eligió en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para solucionar el problema básico. Esta es la definición que él hizo del cargo de fiscal general, que su obligación por estatuto es defender la mejor interpretación de la ley. Y según él se había elegido para un encargo político, que en qué consistía, en negociar con etarras, con asesinos, para que un partido heredero de ellos pudiera colarse en las instituciones. Este es el concepto que él tiene de los encargos. Y siguió la frase. Y dijo, y ahora se me elige para solucionar el problema catalán. ¿A qué se refiere? Se refiere al cargo de presidente del Tribunal Constitucional, que debería ser su función la de máximo garante de los derechos fundamentales. Y en vez de eso, ¿qué interpreta Cándido Conde Pompido? Que se le ha elegido. ¿Para qué? Para dar lo que pida el separatismo catalán, entre ellos un perdón, entre ellos limpiar su hoja de delitos para que puedan volver a fabricar un golpe. En estas estamos. Y va a tener que decidir cuál es el problema que tiene, que va a tener que decidir cuando evidentemente el Tribunal Supremo, obviamente, y por propia aplicación del Código Penal, está en contra, cuando muchos jueces están en contra, cuando la inmensa mayoría del criterio judicial está en contra, y cuando la propia Comisión de Venecia, órgano máximo asesor de la Unión Europea, ya ha dejado claro que está en contra. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede acabar ocurriendo que Cándido Conde Pompido, con el mandato que tiene, acabe diciendo que la amnistía es maravillosa, que es perfecto, que el Código Penal para lo que se hizo fue para ir a aplicarlo, que los que lo aplican son los culpables y los delincuentes son los buenos, sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es que eso es lo que defiende la amnistía, y que después de decir todo eso, vaya y resulte que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga lo lógico, que el Estado de Derecho está para cumplirlo, que el imperio de la ley está para que impere, que el Código Penal hay que aplicarlo, que los delitos corresponden a los delincuentes, y esos delincuentes tienen que ser castigados, y en este caso condenados y metidos en prisión. Entonces vamos a ver posiblemente una de las mayores barbaridades, insultantes obviamente, de la imagen de España, porque quedará claro que Pedro Sánchez y Cándido Conde Pompido no están defendiendo un Estado de Derecho, están defendiendo la compra de escaños, la compra de motos para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa. Carlos Cuesta, ayer informábamos a nuestros telespectadores del recurso anticonstitucional que ha presentado el Partido Popular frente a la amnistía. Hoy te preguntamos, dice que tenían que hacerlo, que era un deber moral, ¿cuál es tu opinión sobre este recurso, dónde puede llegar, o si es una pantomima, como asegura Bolaños en el día de hoy? Bueno, vamos a ver, Bolaños, empecemos por esta figura, es una persona que en sí mismo anula la separación de poderes. Él es ministro de Presidencia, Ejecutivo, es ministro de Relaciones con las Cortes, Legislativo, y es ministro de Justicia, Poder Judicial. O sea, a mí que hable de pantomima, un ministro que ha aceptado unir en sí mismo y volar en sí mismo la separación de poderes, eso sí que me suena a cachondeo y me suena a pantomima. Si tú tienes un mínimo respeto por la separación de poderes, nunca jamás podrías admitir ser tú el ministro de tres poderes que tienen que estar separados. Dicho esto, evidentemente que es un deber moral, legal y de mantenimiento de nuestra democracia. Es decir, es un deber democrático. No puede existir una democracia sin separación de poderes. ¿Qué es la amnistía? El pisoteo, el ordeno y mando del Ejecutivo sobre los tribunales. Es la voladura inmediata de nuestro Estado de Derecho y, repito, de nuestras reglas democráticas. Si los poderes no tienen contrapoderes, la democracia desaparece. Es decir, aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de defender los derechos y las libertades frente a gente que tiene ansias absolutas y, evidentemente, totalitarias. Claro que hay que presentarlo. Y, de hecho, lo que estaba comentando antes. ¿Se puede perder esa batalla? Mira, hay muchísimas veces en las cuales tienes que dar batallas que las puedes perder. Pero es que esta batalla incluso sí se pierde, dijéramos así o ya me burlé así, en caso de que el Tribunal Constitucional efectivamente funcione, como parece obvio y evidente, como ordeno y mando. Es decir, de quién depende la Fiscalía y de quién depende Candio Conde Pompido. De Sánchez. Sánchez les dice que lo tienen que aprobar y Candio Conde Pompido lo aprueba. Bien, hay un organismo superior. Y digo superior porque es jerárquicamente superior dentro del propio esquema jurisdiccional. Es decir, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es el Tribunal de Estrasburgo, da la orden y dice que es ilegal, se tiene automáticamente que destruir esa ley de amnistía. Se tiene que inaplicar, se tiene que dar por nunca nacida. Bien, ¿eso qué significará? Que si el Tribunal Constitucional ha dicho que es correcta, vamos a conseguir dos victorias. Una, que España retorne al Estado de Derecho. O tres, que los delincuentes tengan que estar en presión, que esto es todo un avance. Pero la tercera, desacreditar un Tribunal Constitucional, que yo soy amplísimamente defensor de la Constitución, pero evidentemente hay cosas que yo creo que sí que se podrían mejorar. Yo no pido que se mejoren ahora porque ni se me ocurre plantear una apertura de la Constitución teniendo en cuenta la gente que tenemos, los partidos que tenemos y el voto que tenemos. Ahora, dicho eso, la Constitución define una formación del Tribunal Constitucional que se reparte entre tercios, tercios en los cuales cada uno de los tercios va renovando cuatro magistrados, cuatro, es decir, un tercio, corresponden al Congreso de los Diputados Políticos o por designación política, cuatro corresponden al Senado por designación política y lo que se denomina como el último tercio, el mixto, otros cuatro, dos corresponden al Gobierno y dos corresponden a designación del Consejo General por Judicial. Es decir, de los doce, solamente dos proceden directamente de una influencia judicial si damos por hecho que el Consejo General por Judicial, que en estos momentos no es así, no tiene una influencia política. Pero al menos diez de doce están marcados abiertamente por un criterio político. ¿Eso qué significa? Que el Tribunal Constitucional es un organismo político y lo puedo decir con toda la tranquilidad porque no forma parte de nuestro orden jurisdiccional. La cúpula de nuestro orden jurisdiccional, según el artículo 123 de la Constitución Española, es el Tribunal Supremo y estamos asistiendo permanentemente a un pisoteo, haciendo una farsa, como si fuese una sala de casación del Tribunal Supremo por parte del Tribunal Constitucional. Si se le consigue desacreditar con esto, habrá motivos para defender lo que yo estoy defendiendo ya con hechos y decir que tenemos que modificar de alguna manera o el sistema de elección o el sistema de actuación. Es decir, y eso se puede hacer a través de la Ley Orgánica de Poder Judicial, blindar que el Tribunal Constitucional nunca jamás puede funcionar como una sala de casación del Tribunal Supremo. Nunca jamás puede intervenir en la calificación de hechos delictivos y nunca jamás puede reinterpretar la práctica de las pruebas. Si conseguimos eso, apartaremos una influencia política, politiquera y de politización absoluta de la justicia que llega a través del Tribunal Constitucional. Pues con esta esperanza nos quedamos. Carlos Cuesta, gracias por esa completa información en tu intervención. Un saludo, que tengas muy buena noche. Un abrazo fuerte. Enorme para ti. Gracias. Interesante aportación. A mí me parece bien que el Partido Popular quiera agotar la vía interna de los recursos porque es casi un problema de soberanía nacional. Tengo una serie de tribunales, voy a agotar esa vía y con lo que me digan, luego decido si voy o no a la jurisdicción europea. A mí me parece correcto lo que hace. Y calificar el recurso por parte del ministro de que es una pantomima es una falta de respeto absoluto porque supongo que no lo conoce. No lo habrán dado a traslado del Tribunal Constitucional al ministro para que lo vea. Sería ya un escándalo. O sea que a mí me parece correcto que lo impugnen internamente y a ver qué sucede y luego con los votos particulares que pueda haber y tal o orquestar un buen recurso ante la jurisdicción europea. Ahora, todo esto pone de manifiesto el inmenso rol que fue la creación del Tribunal Constitucional como se constituyó. Se barajó en ese momento hacer una sala del Supremo para los temas constitucionales que pudiesen ser de derecho público y se optó por crear un tribunal nuevo por encima del Tribunal Supremo no jerárquicamente pero en la cúspide de la interpretación de la Constitución en que a través del recurso de amparo de los derechos fundamentales se ha creado toda esta serie de revocaciones de sentencias del Supremo que es un auténtico galimatía jurídico porque el Tribunal Supremo decide un tema y luego el Tribunal Constitucional el recurso de amparo por algún condenado lo modifica y no solamente le dice al Supremo cómo tiene que hacer la nueva ley sino que incluso le da los parámetros para evitar que lo condenen. Yo creo que realmente esa, podríamos decir, última casación es una variación jurídica absoluta y habría que pensárselo también pero hay que pensarse tantas cosas a la vista de lo que nos está pasando que igual habría que modificar la Constitución para evitar todo esto que se está produciendo. No parece buen momento para tocar la Constitución. Es un momento peligrosísimo pero incluso también el desamparo del rey. O sea, el rey ahora mismo, la figura del rey es patética, se traga todos los marrones. O sea, en su labor de moderación y de arbitraje es un mero espectador. El nombramiento del gobernador del Banco de España podría haber dicho el jefe del Estado en una república y ahora le ha dicho oye, este que me traes es impresentable porque es tu ministro y el rey no puede ni decir eso. O sea, es increíble. No sabemos si lo ha dicho, pero no ha trascendido que haya dicho nada. Se traga toda la rueda de molino que le ponen por delante. El acto del Consejo del Poder Judicial, la mirada que le echaba la presidenta del Consejo del Poder Judicial era realmente dramática. Yo creo que la estaba mirando como pensando, bueno, ¿esta será realmente independiente o no? La mirada del rey en exacto era reveladora. O sea, y yo creo que ahí no. El rey está desnudo absolutamente. Mira, yo creo que evidentemente había que poner ese recurso ante el constitucional. Ahora, yo lo que sí que creo es que el PP es una pantomima. Es decir, creo que hace bien en ponerlo, pero creo que es una pantomima porque no hace todo lo que tiene que hacer. Y me explico. Perfectamente en el Senado se podía no haber tramitado la amnistía considerando que era inconstitucional. Evidentemente, eso habría sido un choque institucional entre el Senado y el Congreso. Muy probablemente, sencillamente hubiera sido un retraso de lo que desgraciadamente hubiera salido que se tramitaría la amnistía y sería aprobada, pero al menos le iba poniendo pues a lo mejor un retraso de seis meses, de ocho, y iba dejando claro que hay un choque institucional porque lo que usted está haciendo es inconstitucional, es ilegal, es inmoral, es ilegítimo. Y el Partido Popular no quiso hacer eso. ¿Eso qué llevó? A que el que se traga, es decir, esto es como en un partido de fútbol cuando ataca el enemigo contrario, el delantero no hace nada, el medio no hace nada, el defensa se aparta, que es el Partido Popular, y se queda el portero solo, que es el rey. El Partido Popular es una pantomima porque dice que hace una cosa, dice una cosa y hace la contraria. ¿Que ha puesto bien el recurso? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Ahora que realmente se lo crea? Creo que no, porque tenía muchas cosas que podía haber hecho antes y se ha negado. Entre otras cosas, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial está pactada con el Partido Popular. Pues vamos a continuar ahora que Juan de Dios propone al Partido Popular con un desencuentro. Los varones exigen los varones del PP se desmarcan de Ayuso y sí acudirán a reunirse con Sánchez. Recuerdan, ¿verdad? Todos ustedes que les contamos y además escuchamos a la propia presidenta de la comunidad decir que oigan, que no hay que ir a ver a Sánchez a no ser que les cite a todos juntos, ¿no? Pues no, parece ser que no ha prosperado. Los presidentes autonómicos del PP desoyen la advertencia de la presidenta madrileña que exigió a sus compañeros no acudir a la Moncloa. Todos se han comprometido y además por escrito a no pactar de forma bilateral asuntos relativos a la financiación. Alberto de su ingente poder territorial. Todos los presidentes autonómicos del PP sin excepción han cerrado filas con su líder y han aparcado sus diferencias en financiación autonómica para evitar que Sánchez utilice esas grietas para blanquear los privilegios al independentismo. Yo creo que en realidad Isabel de Ayuso ha conseguido lo que quería, en mi opinión. O sea, van a verlo pero llevan una postura común en el tema de financiación. O sea, eso lo ha conseguido con actitud tan firme que ha tenido. Al decir no vamos a ir por lo menos ha conseguido que si van lleven una postura común en cuanto al tema de la financiación autonómica. Por lo tanto, yo creo que ha sido una buena gestión la que ha hecho. Ha impedido que cada uno fuese allí en una especie de mercadeo de zoco podemos decir no quiero ser peyorativo por decir zoco grave pero vamos en que fuese una especie de contubernio te doy esto toma prueba al otro y parece ser que había alguna comunidad que podía tener la tentación de ceder a los cantos de sirena de Sánchez. Tiene que olvidar nuestra historia. El cupo vasco ¿quién lo concedió? ¿Partido Popular? El cupo catalán ¿quién lo va a conceder? Es un tema histórico. El PSOE van uno a uno. Viene a las guerras carlistas. No, 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 no. No, 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 no. Viene el Pato Vergara. No, vamos a ver. Son las diputaciones. No, no, no. Vamos a ver. No es un concierto vaco son de las diputaciones. Y Franco permitió el de Navarra y el de Navarra. Los derechos forales que efectivamente había en las provincias vascongadas estaba también en Navarra que es una comunidad completamente distinta de las vascas también había derechos forales en Aragón. Claro. Lo que pasa es que el mundo va avanzando. Entonces tú tienes unos privilegios cuando tienes unas obligaciones. Cuando dejas de cumplir las obligaciones dejas de tener esos derechos. Pero el cupo va a costar a la Constitución. Espera, no, no, no. El cupo vasco se lo concedió. Es decir, cuando en 1975 muere el general Franco, cuando en 1978 se aprueba la Constitución, cuando en 1982 llega Felipe González al gobierno, cuando en 1996 llega a la presidencia José María Aznar, no había cupo vasco. Cuando se va a Aznar cuando se va a Aznar hay cupo vasco. Es decir, Partido Popular, PSOE, uno a uno. ¿Por qué? Porque creo que son parte del mismo problema desgraciadamente. Almeida comenta las posibles desaverencias que no comparte pero sin embargo sí comparte la posición de la señora Ayuso y dice que es una tarea la financiación de las comunidades autónomas un tema multilateral. Creo que aquí no hay división en el Partido Popular ni posturas antagónicas ni diversas. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo una cuestión que comparto plenamente y es que los temas de financiación no son cuestiones bilaterales sino cuestiones multilaterales y que se tienen que abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y esa posición es compartida por el resto de presidentes que al mismo tiempo también entiendo que si el presidente del gobierno les convoca a una reunión acudan a hablar de las cuestiones que afectan a sus comunidades autónomas y lógicamente ellos tienen que defender los intereses de los ciudadanos de cada una de esas comunidades autónomas pero insisto creo sinceramente que la postura del Partido Popular a pesar de que se intenta buscar divisiones es clara a este respecto la financiación no es una cuestión bilateral es una cuestión multilateral la financiación es una cuestión que se debe tratar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera esto no es una cuestión que se debe ir tratando de manera parcelada en función de cada comunidad autónoma porque España es una nación compuesta por estas 17 comunidades autónomas y por tanto tiene que ser en el seno de ese Consejo de Política Fiscal por eso bueno pues dice que no hay desavenencias dentro del Partido Popular yo creo que es lo correcto que deben de hacer mantener una posición única y además firme y ir yo creo que es un tema institucional si te convoca el presidente del gobierno acudáis me parece correcto pero hablas de los problemas de tu comunidad y en el tema de financiación le dice oye es un tema multilateral y esta es la postura nuestra de todos no es un problema bilateral de la comunidad con el Estado porque si no estamos creando una confederación estoy viendo a Juan de Dios muy irónico claro no es que es que creo que el estado de las autonomías es de verdad el estado de bienestar de los políticos y el estado de ruina del trabajador español vote al partido que vote da igual lo es Kilman da igual entre los partidos políticos que es lo que pasa cuando bajamos al terreno que me hablan no la financiación multilateral no se que comunidad autónoma de Madrid gobernada del partido popular comunidad autónoma de Valencia gobernada por el partido popular hay una persona que necesita una ambulancia paga en un único sitio en una única ventanilla lo que le corresponde de seguridad social y dos comunidades autónomas que forman parte de España y encima están gobernadas por el partido popular por el mismo partido dicen no llévelo usted a su hijo siete mesino en su coche esa es la realidad que vivimos es decir aquí hay una pelea política de aparentar de no se que bajas al terreno y quien sufre todos estos acuerdos del partido popular con el PSOE porque al final se ponen de acuerdo en el consejo del poder judicial en la presidencia del tribunal constitucional se están poniendo de acuerdo en todo eso pero quien sufre las consecuencias vote al partido que vote me da igual la ideología que tenga que sea español que resulta que si se pone malo en Valencia y vive normalmente en Madrid le dice que la ambulancia que vaya en coche particular ese es el partido popular el desastre de las comunidades autónomas vamos Manuel Bernaldez vamos a cambiar de asunto vamos a entregarnos a la presidencia a dedo a dedazo del Banco de España otra institución tomada por Pedro Sánchez como hacen todos los tiranos dictadores pero a cuenta de esta noticia que hemos compartido con ustedes a lo largo de estos días les cuento fíjense que un economista que denuncia el espolio fiscal a Cataluña va a ocupar un puesto de consejero en el Banco de España esto esto es para comer cerillas este es el de Cataluña perdón España nos roba no no es que es una cosa de verdad es que es insultante es insultante o sea es que insulta ya la inteligencia o sea un ministro un ex ministro ahora presidente del Banco de España pero que independencia va a tener o sea es que eso no pasa eso no pasa ni en un alto ejecutivo de una empresa no se puede ir a otra empresa porque si se va a otra empresa del mismo sector y dicen bueno pues el bono es que has cobrado en el último año te lo quito porque vas a ir inmediatamente con los mismos conocimientos con el plan estratégico a otra empresa oiga y usted lo está haciendo en el gobierno de España y en una institución que tiene que ser independiente o sea es que es increíble hazte oír en este sentido ha denunciado ante la comisión europea la presidencia describa en el Banco de España la asociación ha presentado una denuncia en la que además enumera diferentes instituciones que han quedado absorbidas por Pedro Sánchez y el PSOE yo creo que el Banco de España en realidad es una sucursal del Banco Central Europeo y el poder del Banco Central Europeo es inmenso para incluso una presidencia de una caja banco española ha movido al presidente porque no le gustaba el Banco Central Europeo tendrá que decir algo de la sucursal en España del Banco Central Europeo que es el Banco de España que le han colocado un ministro al frente el Banco Central Europeo es la vergüenza que permita eso en su propio organismo ahora está moviendo la presidencia de los bancos españoles porque no le gusta en algún caso que ha pasado muy reciente y en cambio no se atreve a vetar el nombramiento de su sucursal en España que es el Banco de España del Banco Central Europeo de un ministro tendrá que decir algo yo creo que hay el escándalo del Banco Central Europeo ¿para qué existe el Banco Central Europeo? le permiten que los Estados miembros hagan lo que quieran que no tiene sentido la cara de Juan de Dios Dávila por favor es que esto es la doctrina del Partido Popular hay un problema en mi nación hay un problema en mi parlamento hay un problema en mis instituciones pero que me lo solucione otro que me lo solucione Europa no, no, no yo tengo mayoría en el Senado y puedo decir que no tramito una ley porque la considero inconstitucional y no lo hace y dice no que Europa diga si la amnistía es constitucional o no es decir no, primero tendré yo que con no, pero déjeme un momentito que termine bueno, lo parece no, soy del Partido Popular y no es malo tú pareces de Vox y los de Vox no, yo lo soy claro, está claro pero que quede claro un tema estamos hablando de un problema administrativo de un banco no de un problema parlamentario el Parlamento Español no puede decir nada sobre el problema administrativo no tiene competencia y me estoy refiriendo una competencia de la República Central Europeo es un problema de independencia es un problema y cuál es la solución produce melancolía ¿cuál es la solución? pues la solución es que precisamente las instituciones ¿por qué tiene la solución? bueno, por supuesto ¿no? ¿o no? porque si no la solución tendrá que desaparecer no lo sé si no forma parte de la solución hay que desaparecer no, yo creo que igual tiene que desaparecer encima de la mesa bueno, nos vamos a tomar pero lo que no puedo hacer es decir yo no tengo ninguna responsabilidad y que me la solucione mis mayores no, oiga lo que yo tengo en las responsabilidades que yo tengo en las funciones que yo tengo tengo que emplearme a fondo y cuando yo ya me emplee a fondo que venga el siguiente que venga el siguiente por cierto hoy el Banco Santander ha fichado un momento déjame que le aclare un tema es imposible el Banco Santander ha fichado el jefe de ING entre bancos hoy por favor es imposible tenemos que dar paso a la publicidad y eso es sagrado en este programa y en cualquier otro recordarles también el chale de Torrelodones de Escriba que no declara y lo tiene como sede para pagar menos impuestos les gustaría perder unos kilos por ejemplo un par de ellos en 48 horas que les parece si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días 48 horas podrán bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre porque porque es el Pack Express el que se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida ya ven un programa calentito te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Ni imaginan la que se ha organizado aquí durante esta pausa para los buenos consejos que les damos hoy con Manuel Bernaldez y con Juan de Dios Dávila Señores, vamos a cambiar de asunto, vamos con el caso Ábalos. Ayer contábamos a nuestros telespectadores que había dos asuntos que podrían hacer descarrilar a Sánchez. Uno, el tema del cupo catalán, que no es moco de pavo. Y dos, el caso Ábalos, que por toda la información que estamos compartiendo con nuestros telespectadores parece un caso de enjundia. Miren, la Fiscalía Anticorrupción espera el informe ya de la UCO para determinar acciones contra Ábalos. La actualidad política en España está marcada por nuevos escándalos de corrupción que implican altos cargos del gobierno, como es el caso del exministro y actual diputado José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción está investigando su relación con el conocido caso Coldo, lo que ha desatado un amplio debate sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. La Fiscalía está en espera de un informe detallado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el cual debe analizar toda la información incautada durante las detenciones y registros realizados en el marco de este caso. Este dosier contiene datos muy relevantes, señoras y señores, tanto sobre Ábalos como sobre su asesor, Coldo García, quien también se desempeñó en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Esta puede ser una gran china en el zapato de Sánchez? Hombre, yo creo que es una china más, que sea la… el problema es… Tiene chinas, japonesas, tiene todo. Hay que tener un problema de Ábalos. Pensemos que tiene el hermano, con un incremento de patrimonio de casi cerca de dos millones, que Hacienda no considera, aunque viene sin firma el informe, pero considera que no hay ningún problema, pero claro, cobrando 50.000 euros, pues es curioso que tenga un incremento el hermano de Pedro Sánchez de dos millones de euros, justo cuando el hermano está siendo presidente. Es un escándalo el que Begoña Gómez, hombre, pues el conflicto de intereses del que antes estábamos hablando, sea clarísimo, ¿no? Se dedique a repartir o a proporcionar o a facilitar que puedas tener fondos públicos cuando tu marido es el presidente del gobierno. Y tenemos ahora el caso de un ministro de Pedro Sánchez, o exministro, pero sí diputado del Partido Socialista. Número dos del partido, además, recordemos que es importante. Pero es diputado actualmente, aunque está ahora mismo con los independientes, pero bueno, este señor estaba pagando, ¿cuánto era? 1.500 euros a una señora. Ahora lo contamos, ahora vamos con la Jessy, que merece, tiene su espacio propio ya en el mundo. Es que es como la película de Torrente, ¿no? Ahora, que esto sea definitivo, pues yo creo que desgraciadamente el votante, muchos de los votantes del Partido Socialista considera más importante otras cosas. Yo creo que la honradez debe ser fundamental, porque si entre ellos no son fieles, pues ya conmigo que no me conocen, difícil lo van a ser. Las investigaciones, señores y señoras, apuntan a presuntas irregularidades en la gestión de recursos durante la pandemia, centradas en la adquisición de mascarillas. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Mientras que nosotros estábamos confinados y más de uno muertos de miedo porque no sabíamos qué iba a pasar, esta panda de golfos aprovecharon para llenarse los bolsillos. Y algunos, como el ministro Puente, el zote del transporte ferroviario en España, se dejaba invitar por un individuo a un viajecito, a un crucerito por Ibiza en un yate. Eso sí, después el gobierno le pagó un pastizal al amigo de Puente que se dejó invitar en el verano de 2020. Pues bien, en esa época apuntan a presuntas irregularidades en la gestión de recursos durante la pandemia, centradas en la adquisición de mascarillas. Este es un asunto delicado y que afecta a la percepción pública del gobierno y del propio Ábalos. Un político con una carrera extensa, pero que ahora se ve envuelto en un escándalo que podría tener consecuencias significativas. Bueno, esto es un ejemplo más de la situación, podemos decir, pantanosa en la que vive la política española, en que un exministro va a hacer relucir los gastos que tenía de una amiga, en teoría íntima, que la acompañaba. Ahora vamos a ello, sí. Y que le presenta las facturas por los servicios que le había prestado. Pero realmente, en el fondo, todo es un gobierno de mentira porque, si pensamos fríamente, estos están defendiendo verdades, la verdad es única y estos defienden verdades alternativas. O sea, nos están hablando de temas que son clarísimos y ellos tratan de vendernos a la burra contraria. Y en este asunto, que está ya ahora, nadie se ha enterado, ni la intervención por los gastos que pasaba esta señora, no sabemos si era gasto a cargo del ministerio, Hacienda tampoco ha movido un dedo, y realmente Hacienda la están utilizando con una especie de arma política contra el rival. Siguiendo con Ábalos, a pesar de que la Fiscalía está considerando la posibilidad de solicitar la imputación del exministro, y recordemos, número 2 del Partido Socialista en su momento, esta no es una decisión sencilla. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, si se decide procesar, será el juez instructor, Ismael Moreno, quien evaluará la solicitud y podría elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Y esto, esto amigos, se complica aún más por el hecho de que José Luis Ábalos, al ser diputado, tiene la condición de aforado, lo que significa que el Tribunal Supremo deberá decidir si hay suficientes indicios para continuar con la investigación. Este procedimiento es un aspecto crucial que podría marcar la diferencia en el desarrollo del caso Juan de Dios Dávila. Yo creo que ahí, sobre todo, lo que va a generar es una tensión enorme entre el actual ministro de Transportes, Oscar Puente, y Ábalos. Porque al final, Oscar Puente dirá, ¿por qué me voy a comer yo este marrón? Si me detectan estos pagos incorrectos, si detectan estas concesiones incorrectas, pues este responsable es el que lo ordenó. Pero claro, el responsable que lo ordenó fue el número dos del Partido Socialista, diputado nacional, que sigue siéndolo, y mano derecha fundamental de Pedro Sánchez. Entonces, ahí puede surgir una tensión que, bueno, pues en un momento determinado todo eso, el factor humano nunca se sabe hasta dónde puede llegar a desestabilizar una situación. Una de las preguntas. Yo creo que la auditoría lo ha puesto a los pies de los caballos. La auditoría que hizo Puente en el Ministerio lo ha dejado a los pies de los caballos. El Partido Popular, se lo comentábamos en este programa, decían, pensaban, sospechaban que podría tirar de la manta. Es un debate que hemos mantenido en este programa en días anteriores. Ábalos va a tirar de la manta si está viendo que lo están dejando contra las cuerdas o también tiene intereses o a lo mejor teme perder la vida. Se tragará el marrón, yo creo. Yo creo que se tragará el marrón. Yo creo que siempre una situación de esas buscará una situación de fuerza. Y la situación de fuerza es más la amenaza que el tirar definitivamente de la manta. El tirar de la manta es ya cuando llega al punto de frustración absoluta. Lo que irá será estar amenazando ya. Oye, que yo, Pedro Sánchez, sé la cantidad de cosas que has hecho tú, que ha hecho tu mujer. Si a mí no me protegéis, pues puedo ir filtrando cosas. Yo creo que eso es lo que... O le protege o no tira de la manta. Pero nadie tira de la manta. Hemos tenido casos muy gordos. Pasaron los casos de Filesa, el tema de Logal, el tema del tesorero también del Partido Popular, para que veas calor del Partido Popular. A ver si me sigues. El tema del tesorero del Partido Popular. Y nadie tira la manta. O sea, el acusado se traga el marrón. Porque yo lo que baraja entre tragarme el marrón y lo que me puede pasar, es mejor tragarme el marrón. Me temo, ¿eh? Que es lo que va a pasar. Bueno, el señor Ábalos ya está unido. No sé si él tenía una relación afectiva muy profunda con Jessica, para nosotros la Jessy. Sí, pero ya está unida a su nombre, creo que para siempre. Ya saben que es esta individua que consiguió un puesto en un organismo público, es decir, un sueldo que pagamos todos durante un año y medio, a pesar de que el gobierno no suelta prenda y no sé por qué no nos cuenta cuánto cobró la amiguita de Ábalos durante un año y medio, insisto, un sueldo público. De lo que sí nos hemos enterado y hemos compartido con todos ustedes, es que la individua le pedía a Ábalos entre 1.000 y 1.500 euros para acompañarle en viajes. Ayer nos reímos bastante a cuenta de esta circunstancia, se puso calentito el programa. Les leímos además algunos de los mails que esta mujer que Jessica enviaba a Ábalos, pues diciéndole que, en fin, que le debía un dinerito. Pues verán ustedes, Jessica reclamó a Ábalos la nada despreciable cantidad de 39.300 euros por acompañarle a 31 actos y viajes oficiales. La pregunta es, ¿no nos dicen cuánto cobró la Jessy en el puesto público? Pero esta pasta por que una señora acompañaba a Ábalos, a lo mejor lo pagábamos nosotros también. Yo creo que no entiendo qué significa acompañar. Ah, yo tampoco. Porque yo no conozco a nadie que haya acompañado a alguien y le cobre por acompañar. O sea, lo que a lo mejor… Un problema de dentadura. Eventos y viajes. Lo de la dentadura es porque es odontóloga, ¿no? Claro, es odontología. Era un estudiante de odontología. Y los mails utilizan términos médicos odontológicos. Lo contábamos ayer, Manuel. Habla de mal aliento, ¿eh? En el mundo al rojo se cuenta todo al instante. Ese dato… Igual era un acompañante técnico, ¿no? No lo sé. No sé. Que pues tendrían que decir, ¿no? En qué consiste ese puesto de acompañante. Yo por si es una oferta pública, ¿no? Lo que hay que hacer. El acompañante de Ábalos adjuntó en su mensaje 31 importes pendientes de pago, cuyo cómputo global asciende, repito, a 39.300 euros. No obstante, The Objective, que es el medio que ha destapado estos mails, estas facturas, y como bien dice Manuel Bernaldez, efectivamente utilizaba términos. Algunos de ellos, no lo recuerdo en estos momentos, pero en asunto ponía un término médico, que es mal sabor de boca, mal aliento, no recuerdo ahora mismo el término y es lo que… Pero era el término científico, el que usaba. Y es lo que puso la Jessy en el mail. Jessica viajó con el exministro dentro de la comitiva oficial en al menos otras dos ocasiones, además de las que ha planteado en esta reclamación de cantidades, a Moscú en agosto de 2019 y a Abu Dhabi en octubre de 2019. Sí, pero nadie, quitando algunos centros como por ejemplo esta cadena, nadie se hace de este escándalo que en realidad es la anécdota porque lo grave es todo lo demás del caso Condo y el caso Avalon. Esto es como una anécdota más, una anécdota significativa. Pero nadie se hace de este escándalo y en cambio en Italia, lo comentábamos al empezar, está saliendo el escándalo del ministro de Cultura, que tenía también una especie de odontóloga particular en su comitiva y que hay un escándalo en Italia de miedo, el ministro ha presentado la dimisión, Meloni de momento no se lo ha aceptado, pero aquí no pasa nada. Aquí realmente puedes matar al rey, irte a Murcia y todo el mundo tan tranquilo. Bueno, si matas al rey, pues fíjate, en el Achevillu, que hay terroristas que intentaron asesinar al rey, pues casi que quiere decir que tienes hasta premio, ¿no? Vamos con otros asuntos. Albice Pérez, antitaurino, da la sorpresa en una polémica votación y consigue que buena parte de la izquierda lo aplauda. Por cierto, el próximo día 9 de septiembre, para iniciar la temporada, Jesús Ángel Rojo, que estará ya sentado en esta sumesa habitual, abrirá la temporada además con una entrevista lamar de suculenta con Albice Pérez. Pero esta derivada del eurodiputado nos la comenta el estupendo Colín Rivas. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estéis donde estéis y un saludo a todos mis compatriotas españoles ahí en esta España mía, esta España vuestra, esta España nuestra de siempre. ¿Qué tal María José? ¿Cómo andamos? Encantada de saludarte esta noche y de que nos des detalles sobre esta noticia que a más de uno le ha dejado pegado, si me permites la expresión. Esta es una polémica que lleva no años sino siglos. Lo que pasa es que la gente, claro, como no estudia, no se culturiza. Y claro, ha habido muchos poetas durante la historia, incluso Federico García Lorca que decía lo más culto que hay son los toros y todo esto. Mi abuela era apasionada, mi familia era apasionada de los toros, muy taurina. Ella, yo viví unos años al lado de una plaza de toros, o sea que los conozco de pe a pa y yo estoy completamente en contra de… porque quiero poner mi posición. Aunque el partido de Alvise, por lo que he leído y lo llevo siguiendo y todo, no es antitaurino. Antitaurino es Alvise en este aspecto y Alvise no está forzando a nadie o imponiendo una idea. Él simplemente ha votado en contra del torolida, que es lo normal. Y yo en mi bagaje, como voy a explicar, yo mato animales. O sea, yo mato animales, pero no de la misma especie, obviamente. Yo humanos no los como ni los mato, pero estoy a favor que la gente, sobre todo, come mucha proteína de la dieta keto y que tomen carne, pescado. Entonces, a los animales hay que matarlos, pero hay que matarlos éticamente. Está aquí el tema, ¿no? Pero como decía, ya este tema más de los toros es algo nuevo, es del siglo pasado. Es del siglo pasado porque cuando empezó los toros y el deporte, justo después de 1898 de la guerra contra los americanos, esos que llamaban cerdos y que hay muchos documentos. No me voy a poner a citar aquí ahora todos los documentos porque tendríamos que hacer un espacio y un debate, a lo mejor, taurino versus antitaurino, ¿no? Y mucha gente asocia España con el toreo, cosa que es mentira. O sea, no hay nada más lejos que los toros es una fiesta nacional. Eso es mentira. Eso es mentira totalmente. Además, viene del paganismo y viene del politeísmo. Y por eso fue prohibida incluso por papas como Pío V. Y también como el rey Carlos III. O sea, esto se prohibió, se volvió a prohibir y todo esto. A mí me parece una, digamos, una tortura, un maltrato, obviamente, al animal, porque yo no voy comiendo gallinas y las voy pinchando, ni tampoco cojo con arpones y persigo a las vacas por el campo o invito a gente a tal y cual. Y después también hay un tema económico, que es el que apunta al vice, que porque cojones tienen que esta gente, que son empresarios privados, rogar dinero público, ¿entiendes? Porque dar dinero a los que van de putas, que es una tradición más tradicional de España y de toda Europa, o de la pelea de perros o de la liebre, que la han también eliminado del galgo. Y nadie ha dicho, es que han quitado un trozo de España y se lo han metido por el pompis a mi abuela, mira. Yo estoy ahí con el Artún, esto es un esto que han quitado el premio a la tauromaquia y esto es normal, pero tienen que quitar las subvenciones. Que ellos quieren seguir con los toros y de las ventas generar economía y una industria de toros. Que se lo paguen ellos, que se lo paguen ellos como todos los empresarios. Pero yo estoy también en contra de que puteen ahí al toro, lo pinchen para arriba, para abajo. Además que los masones, tanto que, o sea, es satánico. Esta fiesta es satánica, la gente no se da cuenta. Lo que pasa es que los cristianos han ido intentando adaptarla para que se adapte todo este conjunto de España multietnico que siempre hemos tenido. Y entonces se han adaptado a ella. Igual que el Papa Paquiño, el Papa Paquiño este que tenemos, se está adaptando al LGTBI y a los inmigrantes. Porque en España no cabe nadie más. Esto podríamos hacer otro espacio, de que en España no caben más ni inmigrantes legales ni ilegales. Pero bueno, el toro no es un inmigrante. Y después, igual que mezclan perros y hacen aberraciones con perros de mezclarlos y que hacen sufrir, lo mismo que el toro de Lidia. O sea, el T-Rex ya se extinguió. Y el dinosaurio, el brontosauros y el pleusaurio y todo esto. A mí qué me importa el toro de Lidia. O sea, lo vas a comer. Pues si lo comes, pues para carne. Lo matas con un rollo de estos, un taser de estos o con un balazo en la nuca y ya para de sufrir. Aunque los animales no tienen volición, tienen una consciencia. Igual que las plantas. Yo a las plantas además las intento... Bueno, Colín Rivas, por favor, o sea, ojo con la vida emocional de los animales, te lo ruego. La vida emocional de los animales tiene mucho... Son seres sintientes, no son plantas. Son seres sintientes, Colín Rivas. No, no, las plantas son también seres sintientes. Lo que pasa es que no gritan, claro. Una zanahoria no te viene y cuando la arrancas dice... En eso también te voy a dar la razón. En eso también te voy a dar... Pero los animales son seres sintientes. Otra cosa... No tienen volición, pero tienen consciencia, obviamente. Por eso cuando mate una gallina o cuando mate un pavo para comer... Y tienen emociones. Y tienen emociones. En fin, un asunto de enorme interés, querido Colín Rivas, a propósito de esta noticia de Alvise Pérez, que además tiene todo el derecho del mundo, faltaría más a posicionarse como una persona que detesta un espectáculo que para muchos de nosotros es absolutamente vergonzoso. Bueno, no voy a continuar. Pero fíjate una cosa. Alvise además no es como los demás, que por lo menos se gasta el dinero y lo dona. No se gasta el dinero en putas y cocaína, como hacen los de Lapisó y los de Unidas Mamemos y todo eso, y están en la peña, ¿no? Y si ahora atrae a la izquierda como votantes, porque puede ser, digamos, que es un rollo estratégico, porque hay la disidencia descontrolada y toda esta patraña que se ha montado. Pero vamos a ver, Colín Rivas, ¿qué pasa? ¿Que no hay personas liberales, conservadoras, que estamos en contra de la mal llamada fiesta nacional? ¿Hay que ser de izquierdas? No, no, porque te están quitando un cacho de España. Para proteger a los animales hay que ser de izquierdas, no. Hay que ser de izquierdas. Eso es una estupidez como una casa. No hay que ser de izquierdas para defender a los animales. Y los masones fueron los que impusieron más el toreo y lo politizaron. Había corridas patrióticas a principios del siglo durante la Segunda República, después incluso del Primo de Rivera y durante la Guerra Civil. Eran corridas patrióticas de comunistas, del PSOE. O sea, el PSOE se gastaba la pasta en toros, en putas y en cocaína. Eso siempre se lo gastó, y en drogas. Y lo podríamos actualizar, Colín Rivas, con algunas de las noticias que acabamos de comentar. O sea, que tiene absoluta vigencia tus palabras. Colín Rivas, muchísimas gracias. Es un asunto apasionante. Sé que además hiere susceptibilidades a unos, a otros. En fin, vayamos al mayor respeto. Pero no vamos a perder un cacho de España. Si mañana desaparecen las corridas, no vamos a perder un cacho de España o te lo van a meter por el pompis o algo así. Naturalmente que no. España es mucho más que una corrida de toros. Colín Rivas, muchas gracias. Un beso y un abrazo cósmico a todos. Buenas noches. Recordarle que el próximo lunes, día 9, entrevista al vice Pérez por Jesús Ángel Rojo en este programa. Supongo que saldrá este asunto. Pero también sé que el titular de este programa ya tiene preparada esa entrevista con aristas de enorme interés. Les invito a no perdérsela ni esa entrevista ni el programa. Bueno, un asunto muy complicado que podemos terminar a tortas. Yo creo que no se critica que pueda ser antitorino al vice. Yo creo que eso nadie lo critica porque es una decisión personal. Te pueden gustar los toros o no gustarte. Yo creo que lo que se critica es el cambio de criterio tan rápido que ha tenido. porque parece ser que antes se movían esos medios torinos, de caza, etc. Y ahora cuando es diputado europeo se declara antitorino. Yo creo que eso es lo que algunos le critican. Pero porque se decida por ser antitorino como usted vegetariano. Yo creo que hay que respetarlo totalmente. Lo que no se puede respetar de ninguna de las maneras es que Hacienda persiga a los contribuyentes porque no les cuadra la compra de dos pilas Duracel y que de pronto la señora Montero se haya erigido en el escudo del hermano de Sancho. Dice la individua, tenga en cuenta que Hacienda no generó reclamación alguna. Ayer nos estábamos riendo, no sé si lo recordarán todos ustedes, diciendo, pero mira qué raro, ¿verdad?, que Hacienda de pronto envíe un documento donde se explique que no, que de ninguna de las maneras, que ese contribuyente no debe nada, que es un buen hombre, en fin, los términos llena de ironía me los estoy inventando. Pero oigan, ¿cómo es posible? Hacienda lo único que hace es ir a por el contribuyente de la peor manera que pueda y hemos visto algunos ejemplos, ¿verdad?, absolutamente demoledores, de personajes más o menos populares. Y ahora viene esta individua a sacar la cara por el hermano de Sánchez, o sea, Marichus Montero. Hacienda asegura que el hermano de Pedro Sánchez hizo todo bien, con un paro, oigan. Lo ha plasmado en un informe, eso sí, y le recuerdo que sin firma, remitido al juzgado que investiga a David Sánchez por no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco delitos, y donde no se aporta ningún dato adicional, salvo el hecho de que el departamento de la vicepresidenta María Jesús Montero considera que es legal autodeclararse no contribuyente español del IRPF, pese a obtener todos los ingresos conocidos en España. La ley del IRPF dice exactamente lo contrario, pero bueno, Marichus Montero creo que sabe de estos asuntos como yo de gaitas, y que es absolutamente normal y en absoluto digno de comprobación acumular más de dos millones de patrimonio con menos de 300.000 euros de ingresos conocidos. Que sin vergüenza. Hombre, yo sobre todo, además es que lo que es escandaloso, es que le estén preguntando por unos presuntos delitos al hermano de Pedro Sánchez, y ni más ni menos salga el gobierno a defenderlo. El que se tendrá que defender es el hermano de Pedro Sánchez, aportando la documentación necesaria, diciendo yo he invertido en esto, he ganado esto, y de ahí tengo este patrimonio que ha crecido exponencialmente en los dos últimos años. Pero claro, que salga el gobierno, que salga una ministra a defenderlo, es ya claramente, es que, en fin, esto no es un gobierno, y vicepresidenta del gobierno. Esto no es un gobierno, es una banda, esto es una banda. Claro. Bueno, pero yo creo que... Esto es un atraco. Podríamos admitir que en el pasado no se hubiesen enterado, que no haya habido ninguna investigación, pero que ahora mismo, con todo lo que ha salido, no esté abierto una especie por parte de la GEDA tributaria, para mí eso es realmente escandaloso. Pero hay algo peor, que ha habido documentos para exculpar. O sea, ¿cuándo Hacienda se ha molestado en escribir dos líneas para exculpar a un contribuyente y decir que todo lo hace estupendamente? No somos iguales ante la ley. No, no, ni de coña. Es decir, ante la ley, los socios de Pedro Sánchez, los presuntos delincuentes relacionados o familiares con Pedro Sánchez, tienen un tratamiento ante la ley diferente al resto de los españoles. Es así. Además, María José, la juez de Badajoz está pidiendo el nombre del inspector que ha hecho el informe. Algunos dicen para intimidarlo. No, lo está pidiendo porque necesita saber el nombre, porque tiene toda la pinta que va a haber juicio. Y entonces ese inspector tendrá que ir al juicio para ratificar ese informe. Por eso lo está pidiendo. Ayer contábamos no solamente que el informe que está defendiendo esta ICAuta no tenía firma de ningún funcionario, que en fin, pues habrán negado, sino es que no tiene ni siquiera el membrete de la agencia tributaria. Es una chapuza. Sí, pero alguien tendrá que asumirlo. Es bueno esto. Alguien lo tendrá que asumir. Se lo ha pedido el juez. No hay membrete. Tiene un sello del Club Don Miki. ¿Quieren reírse un ratito? Sí, pues venga. Conde Pumpido reivindica la independencia del Tribunal Constitucional y reclama el máximo respeto político. Un tribunal que se encarga de interpretar la Constitución que tener a tres catedráticos que representan la excelencia académica y precisamente son expertos en derecho constitucional. Pues bien, la independencia y la pluralidad en el ejercicio de nuestras funciones constituye un fundamento básico del Estado social y democrático de derecho y obliga a todos los poderes públicos. Porque es el artículo 87 primero de nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 la que dice todos, todos, todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Por ello, el Tribunal merece y reclama el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia. ¿Qué? ¿Cómo analizan estas palabras? Pues desgraciadamente que es que la mentira forma parte, es una herramienta más del poder de los socialistas y evidentemente de Conde Pumpido. Porque precisamente decir que hay independencia en el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, escogido por partidos políticos, decir que eso es independiente, si es independiente, ¿por qué lo tienen que elegir entre los partidos políticos? El que lo elige, lo elige por algo. Es decir, ya el origen de la elección de cada uno de esos miembros, si me da igual si viene del Partido Popular o viene del Partido Socialista o viene del PNV, ya directamente el origen ya claramente identifica que no hay una independencia porque hay un partido político detrás. Y el partido político no es una ONG. Sabemos que el partido político, o sea, yo no he visto inmigrantes en la casa, acogidos en la casa de Pedro Sánchez o acogidos en la casa de Alberto Núñez Feijó, de asín de grande tengo el corazón, de Pedro del Partido Popular ahí en Andalucía, que dice, tengo el corazón asín de grande. Bueno, pues yo no veo que acoja a nadie en su casa. Entonces, que los partidos políticos escojan ya los miembros del Tribunal Constitucional indica que el Tribunal Constitucional no es independiente y no está decidido con criterios profesionales de independencia. Están escogidos con un criterio político. Bueno, yo es que pienso que en una democracia parlamentaria la elección corporativa también tiene sus riesgos. Los jueces también tienen pensamiento ideológico y las asociaciones unas son de un títico y de otra. O sea, que tampoco es, podríamos decir, el paraíso angelical. O sea, el voto de los jueces para elegir a los jueces también habrá ideología. No nos engañemos. O sea, eso de pensar que van a ser una especie de angelicales y que van a elegir a los mejores, van a elegir por sus asociaciones, por su ideología, etc. O sea, que tampoco es todo oro, todo lo que reluce. O sea, pensemos también que todo tiene sus ventajas y, podemos decir, también sus desventajas. Y la elección parlamentaria la han elegido el pueblo a los parlamentarios. Ese es el argumento que dan los parlamentarios para decir por eso lo elegimos. Pero bueno, todo esto es discutible. Pero yo lo que pienso es que la historia del Tribunal Constitucional realmente es dramática. Desde García Pelayo, el primer presidente que hubo, un inmenso jurista exilado en Venezuela, que vino después de la muerte de Franco, que la nombra Felipe González, un gran catedrático, un gran jurista, se tuvo que tragar el marrón de Rumasa. La expropiación de Rumasa dimitió después de aquel, podemos decir, forzamiento intelectual que le hicieron para aprobar la expropiación de Rumasa y murió al poco tiempo. Y ahora hemos llegado hasta esta lamentable degeneración del tribunal que ahora nos domina y que realmente es un auténtico monstruo, porque el poder, en el fondo, va a radicar en el Tribunal Constitucional. O sea, la amnistía va a aprobar todo lo que Sánchez le lleve. Y estamos realmente en una situación que puede hacer el votante. Solamente votar, pero está el Tribunal Constitucional luego que es el que decide lo que el gobierno de turno o quiera. O sea, realmente una situación dramática para el ciudadano. Una situación dramática también se vive en España a cuenta de la inmigración ilegal. Juan de Dios de Ávila apuntaba en esa dirección con la ironía del corazón así de grande. La cosa es, para poca broma, llevamos todo el verano compartiendo con ustedes la información dramática que nos llega desde las islas, desde Ceuta y ahora también desde Baleares. Miren, las islas Baleares temen convertirse en otra Canarias para llegar cientos de menas y no hay donde alojarlos, donde meterlos. España vive una de las mayores crisis migratorias de su historia. Esto es debido a que este verano, entre los meses de junio y agosto, han llegado de forma irregular a sus costas un total de 12.035 inmigrantes. Y dale con poner migrantes en las noticias que emigran las aves. Paletos. En este sentido, el 1 de junio al 15 de agosto de 2024, han entrado en España de forma irregular 9.229 inmigrantes ilegales, según el último balance del Ministerio del Interior. A estos hay que sumarle 2.806 que han arribado entre el 16 y el 30 de este mes. Cabe también destacar, señoras y señores, que el principal destino al que han llegado los emigrantes a España son las islas Canarias, llegando a concentrar el 60% de las llegadas de Cayucos. Esto supone que más de la mitad de la migración en España llega al archipiélago canario. Pero este crecimiento ha despertado una gran preocupación en el Ejecutivo Balear. Esto es debido a que tanto Ibiza como Formentera, se lo hemos contado en este programa, hemos visto imágenes tremendas, reciben un gran número de turistas todos los veranos, por ello la llegada masiva de Cayucos puede aumentar la sensación de inseguridad entre los visitantes. Hombre, en este sentido, lo que se me ocurre decir, y que Canarias se dedicaba a la astrofísica o vivía también de un turismo en el que, por cierto, los hoteles ahora están ocupados por emigrantes ilegales que mantenemos a cuerpo de rey, ¿cómo no van a venir si no se han visto en otra? No, pero si es que además, volvemos a lo mismo, la ley es injusta con el inocente aquí en España. Cualquier persona que vaya a una pensión, a un hotel, incluso a una casa de ejercicios espirituales, tiene que dar el DNI. En el DNI viene en qué calle vive, los apellidos, la edad que tiene. ¿Por qué? Pues por temas precisamente de seguridad, temas de terrorismo. Y los pisos turísticos. Y resulta que estamos trayendo 50 y pico mil inmigrantes ilegales. En este año, ¿cómo sabemos el nombre, de qué país, qué edad tienen? Si rompen la documentación para no reírse de nosotros. ¿A qué se dedicaban? ¿Tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes penales? ¿Tienen enfermedades o no tienen enfermedades? Porque vienen de países con enfermedades que aquí estaban erradicadas. Perdona, en Ceuta, por ejemplo, el gobierno se niega a hacer la prueba del virus del mono a los inmigrantes que llegan de manera irregular desde África a España. O sea, nos quieren matar. Entonces, son tratamientos en los que ves que ideologizados y que detrás hay también una razón de que alguien se está forrando. Porque cuando dicen que un mena, que no sabemos si es mena, porque ya saben que no les hacen la prueba de la edad. Tíos como armarios. Tíos como armarios dicen que tienen 16 años. Oiga, pues no parece que tenga 16 años o 14. Pues también alimentados. Se podrían quedar en su país para que Mohamed VI les siga alimentando así. Pero claro, el problema es que no sabemos qué son, cómo vienen, qué enfermedades tienen. Eso sí, si yo soy español, oiga, yo no puedo ir a un hotel, a una pensión, a una casa de ejercicios espirituales si no me identifico, si no doy, no puedo salir de España si no tengo el certificado de vacunación que no quiero del COVID, no puedo... Oiga, o sea, es que es increíble. Es increíble. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que desgraciadamente en los barrios de trabajadores, pues eso no se está produciendo la inseguridad. ¿Qué es real? La inseguridad con agresiones, o sea, con intentos de violación, con insultos, con robos, con peleas... Robos, con violencia. ¿Por qué tiene que aguantar un trabajador español que vive honradamente, que se levanta a las 6 de la mañana, que gana a lo mejor 900 euros y está pagando unos impuestos que permite, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, que una persona de estas al mes se esté llevando entre ayuda a vivienda y lo que se les da, 1.500 euros. Es una vergüenza. Esto hay que pararlo. Es que esto no es justo. Es que no es justo. No es justo. No es que estemos hablando de una persona que es que esté perseguida por su ideología política en su país. Que es que no, 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 no. O sea, alguien que ni siquiera sé con qué intención, no sé de dónde viene, no sé qué delitos ha cometido, pero lo que sí que sé es que, oiga, tiene que trabajar. Lo que no puede ser es que una persona que esté ganando 900 euros o 1.000 euros levantándose a las 6 de la mañana tenga que aguantar que alguien sin trabajar cobre 1.500 y encima le genere problemas de seguridad a su familia. Es que esto es lo que está pasando. Claro, no está pasando en la casa de Moreno, Bonilla, Pepe, que tiene el corazón así de grande, ni está pasando en la casa de Pedro Sánchez, que acoge porque tiene también así de grande el corazón. No, no, pasa en los barrios de los trabajadores. Para reflexionar, miren, Guardias Civiles reciben 28 cayucos y 2.891 inmigrantes en un mes en la Isla del Hierro. Le recuerdo que la presidenta de Cruz Roja habló de invasión en la Isla del Hierro a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, se les deriva a las ONG y quedan en libertad. Vemos estas imágenes tremendas, vemos cómo les recogen, les traen a puerto. Insisto, la Guardia Civil los recibe, se les deriva a las ONGs y, en fin, todos quedan en libertad. Bueno, a todos y a cada una de estas personas, que por cierto no veo niños, no veo mujeres, yo todo lo que veo son a tíos como armarios, en fin, no voy a hacer… No, no, por eso digo que vuelvan a su país y que Mohamed VI les siga alimentando, que yo creo que lo está haciendo bien, es que nosotros tenemos que alimentar a nuestros ancianos, por ejemplo. Por ejemplo, que algunos cobran el Sobi, que son 525 euros, después de haber dado su vida por este país. Y llegan esta pandilla de indocumentados y les pagamos 20 euros diarios. Pero, ¿qué pasa, hombre? Si quiero un chulo, ya me lo busco yo. Ya está bien, de chuleos. Yo creo que es un problema que supera realmente todas las previsiones y que necesitaría un auténtico pacto nacional por parte del gobierno central y la autonomía. Es un tema gravísimo. No, el pacto nacional está hecho. Nadie pudo… Nadie pudo… Es de traer. Déjame, por favor, hablar. Es de traer. Y luego nos cuentas… Y luego nos cuentas lo de vos, déjame hablar, por favor. Yo creo que es necesario que por parte del Comité Autónoma y el Estado se adopten unas medidas que traten de paliar. Yo creo que no lo van a evitar, porque es un problema de migración que van a seguir llegando, lo que hay que ordenarlo. Y no se puede llegar a la situación que hay ahora mismo en Canarias o la que va a pasar en Baleares, en que realmente están desbordados en Ceuta. Por ejemplo, Italia ha conseguido controlarlo dentro de lo que cabe. Pues a lo mejor había que ver lo que han hecho los italianos y procurar ordenarlo y minimizarlo. Pero esa migración nadie pudo preverla. Todo el mundo pensaba que el peligro eran los chinos. Ortega se hablaba de que cuando un chino apareciese por los rurales… Sí, pero ya desde Ortega, Manuel Bernalde, no hagamos una regresión en el tiempo. No, pero me refiero a decir que el peligro se pensaba que era de la población china. Y no se han dado cuenta que el problema era de la población árabe y africana. Han tenido tiempo de la invasión en nuestras costas. Vamos. Llevamos ya mucho tiempo, muchos, muchos años para saber de dónde está el problema. Pero muchísimos años. Y el pacto nacional, desgraciadamente, lo han hecho el Partido Popular, el Partido del PSOE, que es un efecto llamada y es un pacto nacional. Precisamente Vox, que yo sí que soy de Vox, tú no eres del PP, aunque lo parece. Pero, bueno, déjame ahora hablar. Lo que te estoy diciendo es que el pacto nacional existe, que es traer inmigrantes. Entre el Partido Popular y el Partido PSOE. Así nos va. Ya saben ustedes que cuando uno se plantea degustar una buena comida y en buena compañía, no se debe hablar de política, no se debe hablar de dinero y no se debe hablar de religión. Así que olvidemos la política porque les llevo a un lugar muy delicado para sus comidas y para sus cenas. Vengan conmigo a los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, calle Azcona 46 Madrid, reserva tu mesa hoy. Volvemos enseguida con toda la información de Venezuela, esa que ustedes necesitan conocer y nosotros queremos ofrecerles. Volvemos en nada, en 0,0. No se muevan. 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 Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra en líneas aéreas. Lazos que nos unen. Pues seguimos discutiendo en este plato sobre las diferentes soluciones que podría haber para que España no termine en una situación de enorme gravedad. Manuel Bernaldez, por favor, no hables bajo porque lógicamente creamos problemas con nuestro equipo. Se escucha. Vamos a cambiar de tercio. Seguiremos hablando de inmigración, como no puede ser de otra manera, como hablaremos de todos los problemas que ocupan y que preocupan a España, aunque algunos decidan que no lo hagamos, lo seguiremos haciendo. No es delito de odio, no es delito de odio, es contar la verdad, la insignia, por cierto, y el mantra de este programa. Miren, miren qué cosa más vergonzosa. Todos los expresidentes de España, Felipe González, Aznar, Rajoy, todos han denunciado a Maduro por terrorismo de Estado. ¿Cuál es el único expresidente que no lo ha hecho? Les doy una pista. Sánchez es el hijo político de Satanás. Es evidente que no lo voy a denunciar, hombre. Zapatero, claro. Bueno, Zapatero, pero es que, o sea, lo que digo es, Maduro tiene un problema también con el narcotráfico. Narcotráfico, clarísimo, de financiación. Recordemos que hace unos meses, desgraciadamente, el narcotráfico en Barbate se desmanteló, en Barrasca desmanteló la unidad de la Guardia Civil que controlaba, que evitaba, o que intentaba evitar, el contrabando de droga en el estrecho. Asesinaron a dos guardias civiles y no se les ha dado medios. Y resulta que el ex presidente Zapatero del Partido Socialista Obrero Español está apoyando una dictadura narco-dictadura. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que presuntamente están relacionadas. La dictadura comunista, tema de droga, de pingües beneficios que da desgraciadamente el tráfico de droga, que normalmente está también relacionada con el tráfico de personas, que es todo el tema de la inmigración ilegal que se está produciendo. Normalmente, el mismo canal de distribución que de alguna manera hace el tráfico de droga, lo hace también el tráfico de personas. Y en eso está el presidente Zapatero y en eso está el Partido Socialista. Miren, 31 expresidentes de repúblicas hispanoamericanas y tres expresidentes del gobierno de España han denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya al régimen de Nicolás Maduro y con un expreso señalamiento al ejército venezolano. En representación de todos ellos ha comparecido en la Corte el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. Entre los firmantes están, como les decía, Felipe González, José María Andar, Mariano Rajoy, pero no José Luis Rodríguez Zapatero. Pero hay que precisar un tema, que Andrés Pastrana también lo ha aclarado. Es evidente que Zapatero no iba a firmar, pero Pastrana ha dicho, no se lo hemos pedido porque no está en este foro. También lo ha dicho, es un foro internacional en que están esos 31... Pero si Zapatero jalea como hace Montero, pero si toda esta panda que están tocándole las palmas a Maduro por no decir otra grosería. Es evidente que no lo iba a firmar, pero que no ha firmado esto porque no se lo han pedido, porque no está en ese foro. Pero vamos, que no firma Zapatero nada contra Maduro porque Maduro le coge por lo que no tiene y en fin... Además, el argumento que utiliza es que para poder mediar no tiene que significarse. Es un argumento totalmente maquiavélico, pero es lo que dice. Bueno, es perverso, es satanás, es diabólico... Es el embajador de Maduro ante la Unión Europea y ante el propio Partido Socialista Obrero Español aquí en España. Hay que recordar que las maletas de Delsi llegaron aquí a España y fue Ábalos precisamente el que recibió esas maletas y a Delsi. Que las niega, dice que no hay más. Entonces, está clarísimo que están apoyando a una dictadura comunista que tiene relación con el narcotráfico. Que el narcotráfico aquí en España ya hemos visto que el ataque a la Guardia Civil que estaba intentando evitar el narcotráfico ha sido brutal por parte del gobierno español. La han desmantelado, han asesinado a dos guardias civiles, no pasa nada. El narcotráfico sigue, el tráfico de inmigrantes sigue, el apoyo a esta dictadura, narcodictadura sigue. Pues eso es con lo que estamos gobernando. Y por eso tiene estos socios. Tiene a ETA y a Achevildu y tiene a los delincuentes de Esquerra y de Junts. No es un gobierno, es una banda. Esto es una banda. Les recuerdo que en Lanzarote, tirado a la Bartola, el presidente Sánchez ha compartido unas vacaciones que, en fin, nos llaman la atención a más de uno con este individuo, con Zapatero, con Marlaska, con Illa, en fin, que habrán tramado esta banda en Lanzarote. Más noticias en torno a Venezuela, el abogado de Edmundo González asegura que el candidato seguirá sin comparecer ante el fiscal. El fiscal general de Venezuela ratificó este jueves la orden de captura que pesa sobre el candidato opositor Edmundo González Urrutia y volvió a vincular al ex embajador de 75 años con las manifestaciones que terminaron de forma violenta en rechazo a los cuestionados resultados electorales. El veterano diplomático, que se negó en tres ocasiones, se lo hemos contado en este programa, a comparecer ante el Ministerio Público por considerar que carece de independencia, está siendo investigado por la publicación en una web de las actas electorales que avalan su victoria en las elecciones del 28 de julio. Pero, bueno, la noticia es que el abogado dice que no, que no va... Claro, que si va lo detienen, claro. Claro, es que es obvio, vamos. Tal cual, si va lo detienen. Bueno, hemos escuchado también, no recuerdo si era Corina Machado que advertía sobre el allanamiento de la casa de este político que es evidente que ganó las elecciones, pero que la mano negra de este dictador, ojito, que ya nos avisan que Caminito de Venezuela vamos. Bueno, es que... Es decir, que no se presenta, pero pueden ir a por él. Absolutamente, pero además yo también lo que creo es que todas estas cosas deberían de pasar factura a todos aquellos políticos españoles que han apoyado y siguen apoyando a Maduro. Lo digo también por todo el entorno de Podemos, que hablan de libertad y están apoyando a una dictadura que claramente y palpablemente es una dictadura y está persiguiendo a la oposición y amenaza a la oposición y no es capaz de enseñar los resultados porque los resultados, las actas, las presentaron la oposición, con lo cual es claramente un pucherazo. Y eso, desgraciadamente, no está pasando factura al Partido Socialista Obrero Español, que es el que ha apoyado y sigue apoyando al gobierno de Maduro, porque lo sigue apoyando. Tiene miembros dentro del gobierno que directamente han apoyado a Maduro y han hecho declaraciones a favor de Maduro. Pero, vamos, esto es como si alguien hace una oda o una elegía a Hitler o a Stalin. Oiga, pues usted no puede estar. ¿Por qué? Pues porque hay un límite. Y el límite es que el asesinato, el asesinato en la política, pues no se puede consentir, ni se puede promover, ni se puede consentir que alguien lo promueva, no se puede consentir. Bueno, miembros de Podemos jalean y además hablan de democracia, que no voy a nombrar quién es, pero vamos, es para darles en toda la boca, vamos. Es todo la incoherencia de esta izquierda, que habla de Lamborghinis y está en La Baleta o están ahí en las Islas Canarias. En La Mareta. En La Mareta, con el Falcon, con tal, con cual. La incoherencia es decir, defiendo la libertad y luego lo que están defendiendo es una narcodictadura como la de Maduro. Es la incoherencia. Defiendo al débil y al trabajador y resulta que lo que hacen es exprimirlo con impuestos. Esa es la incoherencia. Es la moraleja de lo que nos va a pasar. Vamos a esquirmar a las clases medias y a los profesionales. Porque todo esto, el coste, de algún lado tiene que salir. Y sale de ahí, del que trabaja. Les contábamos hace unos días que Nicolás Maduro ha decidido convertir el 1 de octubre ya en el inicio de la Navidad. ¿Por qué? Pues porque así son los dictadores. Así son los tiranos. Hacen lo que les parece. Y ustedes se han preguntado por qué lo han hecho, por qué Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela para el 1 de octubre. Es un sorprendente anuncio que ha captado la atención tanto dentro como fuera de Venezuela. Que este individuo haya decretado el adelanto de la Navidad al 1 de octubre. Durante su programa televisivo con Maduro más, dándole ideas a Pedro Sánchez, que le encanta una cámara más que un tonto no ahorra cuadros. Transmitido la noche del lunes, el mandatorio chavista declaró. Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Presentando esta decisión como un homenaje y un gesto de agradecimiento a sus seguidores. Maduro destacó que esta medida tiene como objetivo traer paz, felicidad y seguridad al país. En un momento en que Venezuela enfrenta múltiples desafíos, incluyendo un reciente apagón que dejó sin electricidad a cerca del 80% del territorio. El presidente calificó este apagón como un ataque criminal eléctrico responsabilizando a sus detractores y señalando una supuesta injerencia extranjera. Así que, señoras y señores, este asesino decide que para que haya paz y alegría en su país decreta la Navidad del 1 de octubre. Ya lo hizo otra vez, creo. Es la segunda vez que lo hace. Cuando tiene un problema adelanta la Navidad. Este está por encima de Dios. Este dice que Jesucristo, verdadero y verdadero hombre, nace cuando él decreta que nace. Así son los dictadores. Se creen que hacen y deshacen absolutamente todo. El problema es que son también mortales y llegará un momento en el que o vaya a la cárcel o abandone este mundo porque, en fin, somos todos mortales. Y hay justicia divina. La esperanza. Identifican el segundo avión vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Dominicana. Un segundo avión vinculado al presidente de Venezuela fue identificado en República Dominicana como un Dassault Falcon 2000 Serie 017, matrícula YW3360. Dijo este miércoles a la CNN una fuente con conocimiento del asunto. Se trata de un avión similar en tamaño, pero más actual que el Dassault Falcon 900 EX, incautado, les recuerdo, por autoridades estadounidenses, este lunes en el aeropuerto de Santo Domingo, en El Higuero. Concretamente, este segundo avión aparece además en la lista de bienes sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Maduro. La CNN está intentando obtener un comentario del gobierno de Venezuela, pero hasta el momento no ha habido una respuesta. Esta segunda aeronave vinculada a Maduro está bajo vigilancia las 24 horas del día por las autoridades dominicanas, agregó la fuente, pero no confirmó si se había solicitado la inmovilización de esta. Además, confirmó que este avión se encuentra en el país por mantenimiento, al igual que el Dassault Falcon 900 EX, que ya fue trasladado, recuerdan, a la Florida este lunes, tras determinarse que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos penales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero han embargado, claro, están embargados. ¿Qué tendrá en Santo Domingo, que tanto va el falcón del presidente, de Pedro Sánchez, y va también, veo el falcón de...? Este es más lógico porque lo tiene al lado, ¿no? Sí, pero... Y siempre ha habido mucha vinculación Venezuela... Hay siete viajes, el falcón de... Y la República Dominicana, ¿no? Que ya sabéis que el ministro cuerpo nos pide que le compremos otra al presidente, porque el falcón, con tanto viaje a la República Dominicana, le fastidia las lumbares, porque no se reclina. Ay, señor, bueno, pues efectivamente uno se lo llevaron para la Florida, pero el otro, pero bueno, como medida de presión, pues no creo que sea, ¿no? No, este, desgraciadamente, roba lo suficiente como para comprarse el falcón que quiera, cuando quiera. Sí, pero ya tiene problemas para salir de Venezuela, ¿eh? Pero, pues si le empiezan a embargar los... Estados Unidos la presión puede ser muy fuerte, ¿eh? ¿Se han preguntado alguna vez quiénes forman el círculo de poder en torno a Nicolás Maduro en Venezuela? Miren, cuando Hugo Sánchez, Chávez, perdón, que estaría yo pensando, disculpenme, fallo del preconsciente. El fútbol, el fútbol que no... El fallo del preconsciente, efectivamente. Cuando Hugo Chávez, que no Sánchez, designó como sucesor a Nicolás Maduro poco antes de morir, algunos dudaron de que el exconductor de autobús y sindicalista fuera capaz de mantener las filas del chavismo unidas sin el carisma y la popularidad del comandante. Pero Maduro ya lleva más de 10 años en el poder, sin aparentes desafíos internos en las filas chavistas y rodeado de figuras que también fueron herederos de Chávez y que se han mantenido fieles escuderos de un gobierno que enfrenta ahora una de las mayores crisis de legitimidad que se ha visto en América Latina en tiempos recientes. Ecilia Flores, Diosdado Cabello, bueno, sobre este individuo hemos hablado en este programa, ¿verdad? Vaya asesino. Vladimir Padrino y los hermanos Jorge Rodríguez y hombre, la de las maletas. Delsi Rodríguez son considerados como las voces más autorizadas del gobierno que encabeza Maduro, cuya reelección para un tercer periodo en la presidencia de Venezuela se encuentra cuestionada dentro y fuera del país, luego de que el Consejo Nacional Electoral, que lo proclamó ganador, no divulgó, como saben, los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, detallados por cada mesa de votación como prevé la legislación. La realidad es que está rodeado de personas que dan verdadero miedo. Diosdado Cabello, o sea, es un ser absolutamente incendiario y un asesino. Bueno, es todo un círculo, pues al final, de delincuentes. Parece ser que lo que mandan en realidad son los cubanos, ¿eh? Creo que el poder de Cuba es inmenso. Yo creo que realmente... Lo que pasa es que eso no sale nunca a reducir, ¿eh? Yo creo que el comunismo con quien está liado es con el narcotráfico. Y al final, el que está gobernando en todos estos países es el narcotráfico con una ideología comunista. Pero es el narcotráfico en México, en Venezuela, es toda una alianza comunismo-narcotráfico. Pero Cuba tiene un papel muy importante por la ideología que tiene y además por el poder militar y sobre todo económicamente depende de Venezuela, ¿eh? Todo el petróleo de Cuba le viene de Venezuela. Cuba no puede dejar a Venezuela. Mientras no caiga Cuba, Venezuela va a seguir con esto. El problema es Cuba, ¿eh? La dictadura de Nicolás Maduro ha secuestrado a un ciudadano estadounidense en Venezuela. Un ciudadano de los Estados Unidos ha sido secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en el marco de la feroz cacería lanzada por el chavismo tras el fraude electoral del pasado 28 de julio. Cuatro funcionarios norteamericanos familiarizados con el asunto indicaron que se trata de un marinero de la Armada de Estados Unidos que fue detenido el 30 de agosto en Caracas. Uno de los funcionarios dijo que fue arrestado por el servicio de inteligencia venezolano, el SEBIN del que tanto y tanto nos ha hablado a Zabache, ¿verdad? En este programa estamos al tanto de informes de que un marinero de la Marina de los Estados Unidos fue detenido el 30 de agosto o a alrededores de esta fecha por las autoridades policiales venezolanas mientras realizaba un viaje personal a Venezuela. La Marina está investigando esto y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Estado, afirmó uno de los funcionarios de la CNN. Bueno, pues ya si están atacando a ciudadanos estadounidenses, pues evidentemente la deriva dictatorial de Venezuela cada vez se acelera más y el desenlace pues yo creo que va a estar cada día más cerca. Sí, Manuel, ¿algún comentario? Bueno, es que yo creo que todo esto es un tema, ellos lo que usarán que era un espía, nosotros dirán que era un turista que pasaba por allí y serán las dos versiones que hay, ¿no? Hay también un caso escandaloso que nadie habla de él, que es el del periodista español que detuvieron en Polonia que todo el mundo se regaló la vestidura porque lo acusaban de ser un espía ruso y ahora parece ser que efectivamente era un espía al servicio de Rusia con toda la información que está saliendo a la prensa y nadie ha hablado de ese tema tampoco, ¿no? Pues vamos a finalizar hablando nuevamente de Zapatero, comenzábamos este tiempo dedicado a Venezuela pues contándonos la vergüenza de que, en fin, todos los expresidentes españoles han denunciado a Maduro por terrorismo de Estado y sin embargo Zapatero pues naturalmente como todos habíamos previsto ni está ni se les pela Zapatero, el exrey del español, el expresidente, asume el papel clave de lobista pro-chino y es que Fermar no firma ninguna denuncia contra Maduro, quién sabe si su amo o no pero ahí le tenemos, lobista pro-chino, el mismo con el que ha pasado las vacaciones o una parte importante de ellas con Pedro Sánchez, vaya usted a saber, con estas compañías que está maquinando el trilero de la Moncloa. Existen pocos casos parecidos en Europa de un activismo tan intenso a favor de una potencia extranjera de primer orden su trayectoria solo es comparable a la del socialdemócrata alemán Gerhard Schröder con Rusia allí por donde pasa siempre se refuerza la relación con China el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es desde febrero el presidente del consejo consultivo de la fundación ONU Art y está orientada este año por primera vez buena parte de su actividad hacia el gigante asiático gracias a la financiación de su patrono chino el presidente Pedro Sánchez inicia, les recuerdo por su parte el próximo sábado un viaje de cinco días a Pekín y a Shanghái al principio siempre les decía que se lleva a la santa, a Begoña Gómez a pesar del follón que hay en torno a su señora imputada no sé si finalmente se ha arrepentido pero sí, sí, se marcha a China pero bueno tenemos estos dos asuntos, uno el pro-lovista, pro-chino esto es como el dicho, dime con quién vas y te diré cómo eres y resulta que la relación de José Luis Rodríguez Zapatero siempre son comunismo, dictaduras, siempre está en ese entorno no está en gobiernos en los que haya libertad, democracia no, no, es siempre comunismo, China, narcotráfico y porque el proyecto suyo está en torno a, ese es el comunismo el nuevo comunismo está relacionado con el narcotráfico, es así pero es el lobby típico de los expresidentes que todos se dedican tanto en Inglaterra, en España, en Estados Unidos lo que pasa es que se les ve el plumero como tú muy bien dices y los lobbies unos los hacen con unos y otros con otros y este pues el lobby que les vemos es con Venezuela y con China pero bueno Pero no veis ahí el más mínimo problema, Manuel Bueno, es que yo creo que cuando está, por un interés el problema está claro la cantidad de relaciones internacionales que tiene pues al final se acaba aprovechando cuando dejan de ser gobernantes El problema es que es una persona que está siendo embajadora de dictaduras comunistas y muchas de ellas además relacionadas con el narcotráfico ese es el problema y el problema es que ha sido presidente del gobierno de España que es miembro del Partido Socialista y es como un consejero del presidente Pedro Sánchez entonces claro que tenemos un problema tenemos un problema de que estamos más cercanos a las dictaduras comunistas, narco comunistas que al mundo libre y cada vez nos vamos separando más de ese mundo libre cada vez parece que la disidencia es algo con la que hay que acabar porque la disidencia es, oiga, está usted lanzando bulos no, estoy lanzando mi opinión que es distinto y usted lo que no quiere es que haya una opinión contraria a la suya y estamos viendo en Brasil que prohíben Twitter el antiguo Twitter, X ¿por qué? pues porque les molesta a todas las dictaduras comunistas relacionadas con el narcotráfico les molesta la disidencia buscan el poder absoluto con una careta aparente de democracia que es maduro hay elecciones y aparentemente eso es una democracia esto es un país con el que tenemos relaciones diplomáticas y aquí en una embajada es un tema de real política que podemos decir tiene que tener es una potencia mundial tú no puedes porque tienes los puramente morales dejarla al margen y es lógico que vaya el gobierno a China tiene que tener relaciones con China y que pueda haberlo vista como el caso Zapatero o que intermedien allí con empresas etcétera o sea es dentro del mundo capitalista en el que vivimos tampoco si nos ponemos en plan no sé franciscano pues acabaremos en Asís pintando lo fresco de Asís o sea es el mundo en el que vivimos lamentablemente y ese mundo pues es el de la realpolitik hay gobiernos más o menos podemos decir honorables pero eso es una potencia mundial y hay que contar con ella y hay que ir a verlos y negociar con ellos yo sin ser franciscano sin ser franciscano pero siendo de Vox esa es la diferencia bueno por Francisco Javier pero que no soy franciscano pero si soy de Vox yo creo que el mundo hay que luchar para cambiarlo hacia mejor es decir no me tengo que dejar vencer por un mundo donde la injusticia el narcotráfico el comunismo el ataque a la libertad la persecución de la persona que es honrada no pues hay que luchar que eso no se va a acabar pues efectivamente yo no salvo al mundo eso solo salvo a Dios ahora lo que si que digo es donde yo esté va a haber combate contra todo eso yo estoy convencido que mi ley tiene relaciones con China Argentina seguro hombre todos los países tienen relación con China pero otra cosa es poner el modelo chino como si fuese el modelo el modelo a seguir y entonces Zapatero lo que está es no solamente con una relación económica no está solo con una relación económica está con un modelo político con un modelo social con un modelo de persona al que hay que ir claro ese es un problema yo me resisto yo donde esté donde haya injusticia lucharé por la justicia conseguiré derrotar a la injusticia pues probablemente algo haga y no lo consiga completamente pero donde yo esté habrá lío contra la injusticia no me quedo en la real política de Partido Popular de bueno es la vida es la vida señoras señores hay que cuidar la salud porque sin salud ya saben que no somos nada y ojito ojito con el colesterol ya saben que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunas pues no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero sin embargo en otros casos si podemos actuar por ejemplo si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable si realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es pues así hemos llegado señoras y señores al último programa de El Mundo al Rojo en su edición de verano por este verano 2024 que hemos compartido en este viernes con Juan de Dios Dávila muchísimas gracias por haber estado con nosotros con Manuel Bernal gracias por estar con nosotros nosotros nos despedimos el próximo lunes les recuerdo que Jesús Ángel Rojo se sentará en esta mesa que viene con unas pilas muy muy cargadas que va a ser una temporada de televisión créanme realmente apasionante y que se estrenará el próximo día 9 de septiembre con una entrevista al vice Pérez además por supuesto de toda la información de todos los escándalos y todo aquello que si no ven El Mundo al Rojo pues nadie absolutamente nadie les va a contar por mi parte me despido ha sido un enorme placer compartir este mes de agosto con todos ustedes espero que hayan disfrutado tanto al otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo para ver este programa como yo he disfrutado con esta posibilidad esta oportunidad de realizarlo gracias a todos nos vemos los viernes como siempre en este programa y de lunes a jueves pues ya saben en la huella del crimen un programa también importante en esta cadena sobre la crónica negra señoras, señores gracias por su atención que tengan una muy buena noche y prepárense para una temporada de televisión inolvidable aquí en Distrito TV gracias por su atención gracias por su atención